Es tendencia en redes sociales la nueva plataforma Star Plus, porque muchos se preguntan cómo obtener descuentos y combos para utilizar esta plataforma. En México Star Plus tiene un precio de $199 pesos mensuales. Recordemos que el precio para contratar Disney Plus es de $159 pesos mexicanos cada mes. El combo Disney Plus más Star Plus en un solo pago asciende a $249 pesos, lo cual representa un ahorro de $109 pesos frente al precio individual. En medio de esta agitación en redes sociales, Mercado Libre también anunció descuentos en seis niveles para estas plataformas, incluso con ofertas gratuitas. The Walt Disney Company ha generado toda una conversación en redes sobre la viabilidad de contratar su plataforma. ¿A ti qué te parece el precio y la oferta? Esto fue una idea de negocios.